Tome ese mismo trajecito, loco, así. Ya, se vería bacano, eso es decir, que tú tiraste, loco, de a 3,000 pies de altura, loco, cae debaratado en el piso. Ah, yo tengo un video, güey. Hay un tigre por donde ustedes, cuando ellos están abajo, eso es palomo. Ellos van por donde ustedes el tipo, loco. Él no sabe que ustedes están ahí ya. Esto es para donde cae. ¿Quién quiere coger esa pinta, la amarilla? Uva. No, te la voy a dejar de imponder. Ya viene ahí amarillo. Oye, Uva y yo estamos peleando. Estamos peleando por coger. Sí, por subir, ¿no? Cada vez que desencaramos, se caen. Oye, esa mochila es la mía. ¿Cuál? Oh, ¿y este tigre aquí? Yo te dije que había uno ahí, de Otaku Girl. ¿Qué es el tigre? ¿Ha acotado, loco, el tipo aquí? No, 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 no. A ver es que él estaba acotado, yo lo estaba buscando hace rato. Aquí ha acotado, que chaval, loco. Si este tigre es loco, bueno, es que lo maté temprano. Porque por poquito y me mata, loco. Aquí estaba al acotado, aquí, ahí mismo estaba al acotado, tío. Loco, yo, mira, mira, así me toca como te lo batido con el paseo, y digo yo, ¿y ese punto ahí? Ey, ey, aquí tiene que haber gente, aquí limpiamos. Pues salí ahí. Sí, aquí, aquí en la vaga limpiamos. Ey. ¿Están aquí? No veo a nadie por ahora, loco. Yo vi una vaina aquí como que estaba limpiando. No, dame, cojete, entonces. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos, pide? Toma, ven, toma, tú vas a caer a mí y cojas. No, 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 quédate con él, ya te lo cogiste, loco. Ey, diablo, yo bajé rápido, loco, si te viste eso. Ey, déjeme en eso, ey. ¿Qué pasó? ¿Tienes tiro? No, pues cogiste los tiros de él. No, tú lo tienes. Toma, tu vas a ver. Yo me tiré de cabeza, muchacho, cuando yo vi que era un Koshka. Mira, mira, uno es muy interesante porque te detengan, entonces. Lo bonito, hermano, fue la pausa que hicimos Richie y yo por un rato ahí. Sí, me quedamos mirando en la cara como que te dice. No, 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 él y yo nos quedamos y dije, ¿quién va a soltar a quién? Si se soltar la bala, yo solto la pistola. Yo soy legal, yo soy legal. Ey. Pero, ¿pa' qué? Ey. Es de la rollo, pues ya, espérate. Me di tres tiros, un tigre de esos ahí. ¿Cuántas dices son que tú te estás tirando para allá? No soy yo, no soy yo. No es cuba completo, loco. Cuidado, cuidado, que están tirando a la montaña, te imagino, cuidado, pide, ¿eh? De la montaña a tu derecha están tirando. ¿Y lo del camión? ¿Cuándo cogían? En el maizal. No, está bien. No, 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 los tipos se pueden para allá, loco. Están en ventaja ahí porque están ocultos. En la casa roja, en la casa roja, en la casa roja, ayúdame, ayúdame. Están tirando de la montaña, tío. Tiremos una granada, dame más, cuidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí es que le están molando, ya? Ese tigre vio lo que es un bailadero de Piedermann. Cuando este loco ve el replay cam, ese tigre vio aquí ya. El vio, el Piedermann lo mató. ¿Y a dónde le están tirando, tío, de ahora? No, de ningún lado. No. ¡Ediós! 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 Me dices que le están tirando. No, no se encarre. Le digo, ¿de dónde le están tirando ustedes? ¡Loco, por mí no hay un tigre aquí, vio! Está cayó el que le estaba tirando a ustedes. ¡Diablo, loco, me tumbó! Y hubo una gente aquí a escondida, loco. ¿Dónde está, loco? ¡Él o ahí! Viene el motor, viene el motor también. Ya, está el tipo, loco. ¿Y cómo ese tipo hizo eso? ¿El quién? ¿Condes? Nosotros peleamos para allá abajo y el tigre parado ahí Oh, estaba arriba el tigre Ese quizá era amigo del otro y ustedes se olvidaron de él Ahí vinimos todos los otros Vamos tirándolo al tigre que tal Jejejeje Pleito, coño, para todo el mundás El era bacano el tipo se le volvió loco pero el tipo es un bacano Pleito para todo el mundás Ay coño, el diablo Mira, están tirando de allá, lejísimo de la montaña para allá cuando uno pasa Fire Range Tigo tigre loco Están bailando bien La de una maldita mira no tengo idea Mira, level 4 en esa bolsa ¿Cuál de ella? Es la que está afuera, al lado del motor Al lado del motor, afuera Aquí, aquí, donde está el tigre loco Aquí, mire, en esa En esa, ahí hay gente Ahí, ahí van Loco Wey, están tirando de ahí Estos tigre están desde allá que se levantan Ahora es de donde se levantan Loco Yo no voy a apuntar con esos tigres Aquí no se puede ni salir Ya, loco Olvídate de eso Estos tigres están lejos Ya arribó también Yo no tengo nada Ni una mira Tú subiste pañado ¿Dónde fuiste? Diablo, mira Yo no tengo mira y de di... Dame Maduro, coño Que se va a dar todo ya BFIs Further collapse Expected Relocate Trabajar Deja la mano Yo te voy a preparar Djablo, pero ahí que baila de loco Estos tigres son haters, loco WTF, man Esta casa es el centro de la vuelta Loco, pero hay un tigre de jacido Esperate, espera Te voy a subir por aquí Yo... Te voy a reventarte Que me tienes harto este tigre, donde esta? Yo necesito la mira aunque sea nivel leve Ah hermano que tu necesitas ya? Yo lo tengo aqui, yo lo tengo aqui No la vala, no la vala Que vale? Ya yo tengo ya Yo necesito 45 si le sobra Y 762 si le sobra Aqui hay una mira 2x Donde esta eso? Aqui arriba Una 2x Ah yo tengo de eso al montar, mira, espérate Y tengo alambre tambien Si 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 Que Si 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 Una amistad Mata En la bolsa En la bolsa En la bolsa En la bolsa Hey No, que se desinfló la mochila No se desinfló Yo iba a coger una Yo iba a coger una DMR Que había ahí No, es una DMR Así Tengo el lanche ahí Lo ven, van pasando bien ¿Lo viste? Si Estas motores vienen para acá abajo A eso el motores estoy parando, lo estoy parando yo A estas pistolas le bajaron un trozo de range ¿La cual? A la DMR Mira por aquí que ustedes están como mirando al revés No se si lo que ustedes han cruzado No me voy a gastar mi bala Vámonos para esta que están hacia delante Espérate loco, ya estamos montillados aquí No te vayas ¿Ya estamos montillados de donde? ¿De qué te dices? Déjalo que la gente entre ahí Nadie va a venir para acá No se verdad Se van a reventar ahí entrando Ya la gente se fueron de aquel lado Tú sabes que después de esta en la otra hay gente, ¿verdad? En la otra casa En la otra casa, en la que está al lado aquí En la que está al lado, al lado, al lado No, no te vayas Lo que se ha quedado Mira, se para atrás la van Tiene la mirada 2X Una mirada 2X Una mirada 2X Una mirada 2X Si lo esperamos aquí loco, vamos a mandar a toda esa gente que vayan bajando por aquí. Dale, dale, dale que se mate, que se están matando ahí, cuánta gente. El diablo me dio, me va a terminar, me estoy tirando, pero me va a terminar. Dale, revívenme, venga, atrás de la pared. Que no me de, 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 que no me de. Bueno ahí. Yo no soy un del talo. Estoy tirando a mí, dale para acá, dale para el otro lado. No, 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 no. Dale para acá, dale para acá, dale para acá. Podemos cruzar el agua y salir de eso, oíte. Ven, uva. Ven esa gente ya, porque me quitaron mis dedos. Dulísimo. Voy en un motor. No, 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 no. No, 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 no. Ahora que va a la 556, vamos a marcar. Vamos a ver, voy a poner ese tiro ahí. Sí, leo. No, espera que yo cruce. Ponte en un lado donde no te puedan ver de por atrás ni por el frente tampoco. Ten cuidado para allá, eh, de la estrella. Si, leo. La bomba ha hecho hasta acá, entonces. Eso va a hacer. Lo del agua, que yo quiero que venga. Aquí no hay nadie. Ten cuidado, que yo oigo mucha bomba pa' tu lado. Sí, por aquí no hay nadie. 776 Está cerrando ya ojo, hay que cuidar con el agua No, yo estoy de este lado, yo lo que estoy buscando es bala ¿A qué bala? 776, de quien hiciera Estoy buscando 566 Pero te falta mucho, ¿cómo es la vaina? Hay un tigre disparándole a todo el mundazo con el sniper, me recuerda el tigre Mira un tigre aquí que viene por el agua Tengan cuidado que tiene un pila de baño ¡Oh, el diablo loco! Desde el agua me dio un fuetazo Holy fuck, yo ¿Salió o tiene un tigre en el agua? Yo creo que él salió En el 5 está, dentro de la mata No, el tigre, cabrón, salió ahora mismo No, no, había uno ya en el 5 en la mata, pero yo le hice salir y se entran aquí Más grano Me tenías alto, loco Ese era el tigre del sniper, míralo aquí donde está el sniper y todo Cuidado el monstruo, están tirando y no aconse... Me dio, me dio Sí, pero salí bien Dame a coger el sniper ¿Circle collapse imminent? ¿iga safety? ¡El hend de, ¿quilakó? Sí, lakó ¿Escarcho la gente clarita lakó? el otro rechazan ahi como atrás de ti como que se dice el tipo eso que vengaban sirvando a ver Osea la pantalla me está apagando o soy yo que estoy apagando Ay miento el tipo va rodando, va rodando para el norte Ya cruzo el patio y toda la magna Richard tiene gente por el lado de él Ese tipo está bien ubicado Miento lo están afuera eh A lomo Señor yo no tengo ni un solo que dice que estoy vivo Yo no creo eso Yo tengo 5 gente viéndome Bueno tenía 5 gente viéndome Yo tengo uno viéndome Tengo fans Eh Richard no 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 Richard 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 suave papá suave que hay un tipo para allá delante No para allá no para el patio Uff mi dios ese maldito el que yo te dije Almond ese tipo está para allá está para el norte Para 14 para allá 14 entre 14 y 30 está Y duro que da loco Si Me dejó en 20 y pico papá Vamos a marchar dentro de dos de tigre abierto Es uno solo él Aunque tiene un escudo level 3 Tenía un escudo level 3 No parece que no hay uno no porque ahí hay otro Son dos son dos Tenía un escudo level 3 loco Parece que hay uno que tiene queudo level 3 y él no Son dos Son tres Se fue Si eran tres Si eran tres eran dos Mierda me queman Verde Estaba en la cima Cuidado Uba, que el otro está ahí Falta otro Uba Tengo el plato, tengo el plato, tengo el plato Ya ¿Ahora sí? Ya, ya, el modo es de bot que duro de esa tormenta quedan 8 loco ya mierda loco no me mato de cheta viejo la tormenta tengan cuidado que quedan 8 gente ya es no se vaya a pegar mucho de esa casa esperemos que si están ahí o no están ahí oh shit la tormenta tienen vida todito ustedes si yo no es vida que si tu tienes mierda sabemos que este salido ya que es esta caja que loco esta caja esta abierta que vida loco loco hay gente loco ponganse activo la caja cayo boca abajo loco no sabe que cura lo tuvieron la vaina arriba el techo loco quedan tres venga para acá ya ganamos loco por el radar que es radar que tu me dijiste esta arriba el techo aunque richard dijo el bajo yo lo voy arriba el techo y le digo oh tu lo mataste fue el ultimo si era uno arriba el techo mira se esta moviendo no quiere abrirse hay un nuclear que tiene o tiene pila de jugadores ahí encerrados lo que faltaban por matar ahi estan los jugadores que nos hemos matado todavía allá adentro miren como se mueve la caja eso es la gente que nos hemos matado que estan allá adentro miren me saco a mi de una vez miren me saco a mi de una vez miren me saco a mi de una vez pule en el video en el video teléfono así mismo